Cuando el señor vicepresidente asume la presidencia interina del estado plurinacional entonces Andrónico o el presidente del senado sube como presidente entonces no hay forma de que vaya a decir que es ilegal la convocatoria Entonces en ese caso ya se estaría haciendo usurpación de funciones no como están pensando de cambiar directamente lo que es el orden de día eso de ninguna manera se va a permitir Ahora no al hemiciclo por favor no nos vamos a mover de aquí hasta que no nos solucione así que por favor vaya a abrirnos al hemiciclo no se escape, no sea como los mujeres El proyecto ley 070 Este proyecto ley tiene que sí o sí aprobarse que hace a la cesación de los usurpadores Queremos enunciar que en este momento se está gestando un golpe de estado contra el presidente Nato de la asamblea y vicepresidente del estado Tavicho Cuanca Hemos logrado instalar con éxito la sesión de la asamblea y hemos concluido con éxito la sesión de esta asamblea histórica sin duda alguna Muchísimas gracias y felicidades a todo el pueblo boliviano Contra viento y marea porque así fue y sin la presencia de la bancada arcista del movimiento al socialismo se llevó adelante la sesión en la asamblea legislativa plurinacional con los resultados que ya se los hemos mostrado aquí en F10 Noticias en todas nuestras ediciones Se ha aprobado un crédito bancario, la ley de cesación de cargos judiciales y la continuidad de elecciones judiciales El presidente del senado Andrónico Rodríguez ha señalado que la sesión fue legal que no existía ningún argumento para no llevarla a cabo y que se cumplió con los objetivos para las cuales para la cual fue llamada esta sesión que hemos llevado a cabo la sesión plenaria de la asamblea legislativa motivo porque la asamblea legislativa sufre una profunda y descontrolada crisis de institucionalidad no hay un desarrollo normal de sesiones en diputados y está empezando a afectar al senado y nosotros esperar que un iluminado o el órgano ejecutivo venga a resolvernos no podíamos esperar y por tanto hoy en la asamblea lo único que hicimos en estricto cumplimiento a nuestras atribuciones al reglamento de la constitución política del estado es haber cumplido esa agenda inconclusa la prosecución o la continuidad de elecciones judiciales cese a los autoprorrogados y las leyes en materia de créditos y nosotros desde este espacio no estamos de ninguna manera con ese objetivo de desestabilizar tumbar como muchos medios de comunicación algunos políticos han expresado que hay un golpe desde legislativo al órgano ejecutivo algunos creyeron y pensaron que me voy a proclamar presidente, vicepresidente totalmente falso porque le hemos demostrado al gobierno que el primer poder del estado el primer órgano del estado el parlamento nacional está de cara al frente con dignidad intentando cumplir la agenda inconclusa hoy les hemos dado una respuesta absolutamente clara hoy ha ganado la democracia hoy ha ganado la institucionalidad de la asamblea legislativa plurinacional porque a pesar de todos ellos les estamos dando una respuesta clara no vamos a aceptar más atropello no vamos a aceptar más imposiciones lo que pasa